Para realizar esta presentación, esta charla, me remití a un documento que realizó la anterior vedora, la doctora Adriana Córdoba. Ella en un ejercicio bastante juicioso realizó un ejercicio de una radiografía al POT de Bogotá. A partir de esta radiografía vemos una cantidad de oportunidades en cuanto a lo que se nos viene para el próximo año en la construcción del POT. Algunas de las recomendaciones que dejaba, por ejemplo, era, y siguiendo con el tema de transparencia, decirle a la ciudadanía cuáles son las metas realmente de ciudad. Si queremos y como afirma la actual administración, que todo en su plan de desarrollo, toda la construcción de alguna manera teórica o conceptual de ciudad es para que todos seamos felices, entonces de qué manera vamos a alcanzar la felicidad. ¿Cuál es la meta? ¿Cómo le apuesta a que la ciudadanía realmente intervenga en lo que es realmente esa ocupación de un espacio? Es llegar a hablar del derecho a la ciudad, por ejemplo. Es decir, pasemos de la construcción de espacios a la construcción del lugar, con una construcción simbólica del lugar. ¿Qué significa eso? Pero para eso, ¿cuántos recursos se requieren? ¿Cómo se articula? Y retomando un poco las palabras de la doctora Marta Triana, presidente del Consejo Territorial de Planeación, cómo se articula el plan de desarrollo, que efectivamente es un instrumento que debe estar articulado con el plan de ordenamiento territorial, según la ley 388, a través de su programa de ejecución. Si uno lee los programas de ejecución de las últimas tres administraciones, realmente hacen, de alguna manera se apartan e imponen su visión de ciudad sin tener en cuenta lo que en su momento se estipuló en un proceso que debe haber sido participativo y demás, en donde todos estuvimos involucrados, por allá cuando se hizo el decreto 619 del año 2000 y el 469 del 2003, que se compila en el decreto 190 2004, el POT, pues si en aquel momento las aspiraciones de los ciudadanos eran unas, como las administraciones hacen a través de su programa de ejecución, con recursos, como las concretan realmente. Entonces, creo que eso es importante. Creo que debemos conocer, por ejemplo, todos los ciudadanos, el programa de ejecución, que es uno de esos capítulos olvidados de los planes de desarrollo. Es una obligación de la ley 388, en donde se articula con la ley 142, la de planeación y presupuestación, incluirlos. Pero realmente creo que muchos no lo conocemos. Yo me atrevería a preguntar acá cuántos conocen el programa de ejecución del plan de desarrollo actual. Levanten la mano, por favor. No, ya está aprobado. Se aprobó en julio de este año con el… vi como 10 manos levantadas de un auditorio que más o menos tiene como unas 150 personas. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo realmente ese acceso a la información nos ayuda un poco a sopesar esos debates, esas deliberaciones públicas con un conocimiento de causa, en pocas palabras? Eso es vital y eso para la veeduría es vital. Por eso promovemos la transparencia y el acceso a la información pública. Por eso hacemos este tipo de recomendaciones. Por eso les decimos también como ciudadanía, veamos el plan de desarrollo, veamos su programa de ejecución, veamos de qué manera se relaciona con las metas de largo plazo del decreto 190 y vemos un poco allí, haciendo el ejercicio, y eso fue parte de la radiografía que hizo la anterior administración de la veeduría, que hay altísimos rezagos, altísimos rezagos, tanto en su estructura ecológica principal, como en la estructura funcional y de servicios, como en la socioeconómica y espacial con una cantidad de datos que se pueden remitir. Es uno de los documentos que tenemos publicados en nuestra página web y que realmente el uso y apropiación del mismo es clave para estar bien informados, bien dateados y saber realmente de qué manera, con información clara, precisa, pues empezamos la discusión del POT, que como bien decía mi antecesora, pues nos involucra a todos, realmente vamos a construir ese lugar de la felicidad para la ciudadanía en los próximos 30 años. Entonces ese tecnicismo, esa forma de apropiación de la ciudadanía con el esfuerzo que tienen para entender lo que significan estos planes o lo que significa el ordenamiento territorial entre todo el tecnicismo, es algo que nos preocupa como entidad y por ello acudimos y tenemos priorizado metodologías del DNP para un lenguaje claro y sencillo. Estamos promoviendo que dentro de los ejercicios de participación efectivamente se le explique a las personas, no todos tienen que ser abogados o arquitectos, urbanistas, lo que se les está hablando, es cómo ustedes entran a definir su lugar, su territorio, su hábitat dentro de una forma clara y sencilla. A veces el tecnicismo nos embolata y no es claro para todos. Entonces, para la abeduría dentro de sus procesos de control social y seguimiento a las políticas públicas, a todo el ciclo de políticas públicas, esto es un tema, es un tema clave fundamental. Un poco sigamos los técnicos, hoy el otro día a José Salazar haciendo un poco un mea culpa, José Salazar es un arquitecto urbanista bastante reconocido en un foro en ProBogotá, haciendo como un mea culpa de… el tecnicismo con el que actuamos hace que muchas veces no construyamos la ciudad que queremos. Tenemos que bajarle un poco el tono y tenemos que hablar en un lenguaje común. Seguramente si llegamos a eso vamos a tener un mejor poto, vamos a tener un plan de ordenamiento territorial por lo menos comprensible, diría yo, por lo menos comprensible. Ya las calificaciones, que sea bueno o malo dentro de los principios de un modelo de ciudad u otro modelo de ciudad, son los espacios de deliberación y debate, a los cuales pues entre ellos está esta, a los cuales pues estamos, pues todos debemos participar de alguna manera. Pero creo que ese es un tema fundamental y hace parte de lo que hacemos como entidad y es una de nuestras grandes apuestas. dentro de las restricciones que encontramos, en lo que ha sido el ordenamiento del territorio de la ciudad, hay un tema que me parece, que nos parece importante y que de alguna manera y se relaciona con el tema anterior, con el tema de participación y control social, ha sido fundamental en la construcción también del territorio y en la forma como hay una dualidad de alguna manera en la forma de intervención en temas claves de la ciudad. Muchas veces cuando a un ciudadano no se le oye, no se le tiene en cuenta dentro de los procesos deliberativos de la construcción de estos instrumentos, acude a figuras jurídicas, acude ante los jueces. Y eso es un poco lo que nos ha pasado con las acciones populares. Estamos en un derecho, en una jurisdicción de ordenamiento territorial. Nos está pasando con el río Bogotá, nos está pasando con los cerros, acciones populares. La administración de alguna manera se está viendo restringida en su actuar, en sus políticas públicas por el derecho de los jueces. Eso no es bueno ni malo. Lo que sí muestra es que si no le paramos bolas a la gente, si no tenemos en cuenta su voz, están los mecanismos judiciales, obviamente válidos y pues estamos en todo nuestro derecho a ejercerlo. Y vienen las acciones populares y se le vienen las grandes cargas administrativas, sin programa de ejecución listo, sin recursos para atender el río Bogotá, donde están involucradas 97 entidades en esa sentencia del Consejo de Estado, 97 entidades del orden distrital, del orden departamental, del orden nacional. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Cada quien tiene su plan. Tengo unas inversiones para el río Bogotá, está la CAR, pero la CAR es autónoma. Viene el Ministerio de Vivienda, que tiene otra forma de ver el problema. Y viene el juez, ¿no? Los jueces diciéndole, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que cumplir una sentencia. ¿Cuáles son los recursos? No tenemos apropiados los recursos. ¿Todo esto en razón de qué? De que en un momento dado, hace más de 20 años, no se le paró bolas a unos ciudadanos que dijeron, pilas, que acá me está afectando el río Bogotá en mi calidad de vida. De igual manera está pasando con los cerros orientales. Estamos bajo la misma jurisdicción. Una señora que fue sacada de su casa, fue la señora que interpuso esa acción popular, en la cual en este momento estamos todos inmiscuidos, hablando obviamente de las franjas de adecuación y manejo, de la conservación de todas estas sectales, los nuevos proyectos que hay de corredores, el parque de las mariposas y demás. Pero nuevamente, nos acosa un poco el derecho de ordenamiento de los jueces. Creo que eso es importante, creo que eso es un llamado a que esos procesos de liberación, a esos procesos de consulta que ya empezamos en la modificación, en el nuevo POD que se está presentando, que está empezando a construir son importantísimas. Cuando se remiten derechos, peticiones como obeduría a las entidades, pues esa es la respuesta, no tenemos apropiados recursos. Entonces, nos quedamos un poco en la sin salida. Hay ausencia de planeación, los instrumentos se quedan cortos, no hay coordinación interinstitucional. Se demuestra una cantidad de falencias que en últimas no deberían ser evidentes, ser evidentes por los jueces, sino que debería ser parte del quehacer mismo de la organización administrativa en relación con la participación ciudadana. Eso me parece que es un tema bastante fuerte y que supera muchas veces esta serie, los instrumentos de ordenamiento y planeación que tenemos y entramos en una discusión que ya supera la política pública y se vuelve mucho más restrictiva en razón a los fallos judiciales. Hola, nos citan también para, o nos invitan, perdón, a hablar de la integración también con la región. Y ya como para finalizar, yo creo que debe haber dos apuestas claras, dos términos que nos vuelvan alrededor de la relación con nuestros vecinos. A lo largo de los últimos 15 años se ha hablado de ciudad-región, región central, capital-región central, ciudad-región y región central. La región central es la última opuesta, que es la región administrativa de planeación especial, la RAPE, que digamos tiene, pues en este momento tiene todo el vigor y toda la fuerza en esa relación que tiene Bogotá con los departamentos vecinos, realmente con los cuatro departamentos vecinos en términos, ya también como mi antecesora lo mencionó, de estructura ecológica y demás, en términos de seguridad alimentaria, que es un tema fundamental. El 65% de los productos que consumimos en Bogotá vienen de esos cuatro departamentos, ese es un tema muy importante. Básicamente los mínimos con los cuales subsistimos, no hay muy buenas vías, hay problemas en la movilidad, en la relación que hay con estos departamentos, entonces creo que esa apuesta es bastante interesante. Llámense como se llama el modelo, se ha puesto en ciudad-región en el plan de ordenamiento territorial, en la relación con los 14 municipios vecinos, después en capital-región fue con los 120 municipios del departamento y ahora estamos con los municipios. No importa cómo se le llame, pero lo importante es que realmente fluya esa relación y que fluya de una manera que no solamente se quede un poco en lo discursivo, en la creación de instancias deliberativas y demás. Yo creo que es importante arrancar con un proyecto. Arranquemos con una sola cosa de todas las que se han hablado. No sé cuál sea, no sabemos si es el tren-tran, no sabemos si es la relación en términos de la defensa del agua, del abastecimiento alimentario, de las doble calzadas, pero con algo. Yo creo que si uno tiene un proyecto sobre el cual se suman todas las fuerzas, alrededor de los espacios institucionales que se han venido hablando desde hace más de 15 años, empiezan a coordinarse. Creo que es importante para la ciudad una relación directa en términos de arrancar uno, de todos los que se han mencionado en estos últimos 15 años desde la expedición del POT. ¿Cuál? No sé, pero que haya la voluntad política para hacerlo, primero. Y segundo, hacerle ver a los municipios vecinos que no van a perder su autonomía. Creo que muchas veces esa relación de la gran ciudad alrededor de sus municipios y esa pérdida, ese sentimiento de perder la autonomía por los grandes proyectos que se pueden realizar, es un tema que debería ser conversado de alguna manera en términos de la confianza institucional que se debe manejar en términos de la relación entre entidades territoriales. Creo que eso debería ser una apuesta clara del POT con sus más de 120 proyectos actuales, quiero decir. Tiene muchos proyectos, son muchas páginas en donde se menciona una gran cantidad de temas en sistemas de movilidad, en el sistema de equipamientos, bueno, en una cantidad de temas, pero no hemos arrancado con ninguno realmente. Entonces, arranquemos. Esa es como un poco la propuesta, arranquemos con algo. Si es, en su momento se pensó, pero pues se abortó la idea de iniciar el metro, si se hace el metro, ojalá, desde Mosquera, pues arranquemos por eso, arranquemos con algo. El mensaje es en un marco de confianza, en un marco de respeto a las autonomías territoriales. Arranquemos con un proyecto y yo creo que de esa manera empezamos de verdad a hablar de una región integrada, de una región sostenible, de una región que piensa no solamente en su territorio particular, sino en su vecindad con miras a mejorar su calidad de vida.